Chavarrita de mi vida Cuando tú me abandonaste Te llevaste mi alegría Y la luz que había en mis ojos Se apagó con tu partida Cuando tú me abandonaste Te llevaste mi alegría Y la luz que había en mis ojos Se apagó con tu partida Yo te juro chaparrita Que si vuelves a mi lado Te daré todo el cariño Que mi pecho te ha guardado Pero por favor no sigas Dándome más sufrimiento Tienes que volver conmigo Pues sin ti me estoy muriendo Solo quiero que devuelvas A mis ojos la alegría Que tenían hace tiempo Como cuando tú eras mía Solo quiero que devuelvas A mis ojos la alegría Que tenían hace tiempo Como cuando tú eras mía Cuando tú me abandonaste Te llevaste mi alegría Y la luz que había en mis ojos Se apagó con tu partida Solo quiero que devuelvas A mis ojos la alegría Que tenían hace tiempo Como cuando tú eras mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!